...el primer partido de locales. Atención a esta que llega el primero, puede ser... ¡Ah! La adelantó demasiado. ¿Qué quiso hacer Mosquera? ¿Por qué no remató Mosquera? Jugada de laboratorio va a ser Cooper el que va a cobrar... ¡Ah no! ¡Angulo! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Me gustó, eh! Lo veníamos diciendo, ¿no? Es notorio que este equipo trabaja la pelota parada. Presionar en ese sector, de estar atentos, de sacar provecho de ese error... ...y están fallando la defensa. ¡Gol! Doño quebrando el tiro de esquina, el remate de cabeza... ...la oportunidad para Árabe unido, sí señor. ¡Gol! De Árabe unido. Sobre el minuto 39, el zaguero central número 3... ...Fidel Caezar acaba de abrir el marcador. Bueno, pues ahí está precisamente lo que más ha tenido este equipo es posibilidades a balón parado. Y en esta ocasión, así define este número 3. Parece que podía haber hecho un poco más el defensor del Toronto, pero no logra sacar esa pelota. Yo pienso que define bien el árbitro central en cuanto a que había rebasado la línea de gol. Y con justicia, este equipo local se pone al frente con la definición de Fidel Caezar. Puede ser, péguele. Le pegó muy suave, muy mal. Hay un choque fuerte ahí entre Labroca y el arquero José Calderón. El árbitro se lleva las manos a su bolsilla. Atención, ¿eh? Se viene la roja directa. Sí señor. Roja directa para Nick Labroca. Se queda con un hombre menos el Toronto FC. Aquí la vamos a poder apreciar. No parece, no, 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 no es que no es expulsión. Van ambos a la pelota. Labroca encoge las piernas, pero por la inercia que lleva, termina haciendo contacto con la rodilla en el rostro del portero Calderón, que parece tardarse en la salida. Me parece que es...